Franco, ay Dios mío, tienen que tener mucha paciencia. Él entró al final de la serie. Mucha paciencia pidió Natasha Claus para la aparición de Franco Reyes en Pasión de Gavilanes 2. La actriz que interpreta Sarita Lizondo reveló en una reciente entrevista que la aparición de Franco Reyes aún falta y pidió a seguidores un poco de paciencia para ver en pantalla al hermano menor de los Reyes. En reciente entrevista que tuvo, habló un poco del personaje a lo que en una de las preguntas que le hicieron tocaron sobre el regreso de Franco Reyes a lo que respondió de esta manera. ¡Conectadas! ¡Franco! ¡No se habla de Franco! ¡Franco! ¡Ay Dios mío! Tienen que tener mucha paciencia porque va a aparecer, pero todavía falta. Así que mucha paciencia. Ustedes saben que ya aquí estás mi geral. La actriz en aquella entrevista había dado a conocer que aún falta mucho, pero hoy día podremos decir que Franco Reyes viene a aparecer miércoles, en donde se empezarán a ver escenas de su cautiverio. Lo peor de todo es que no sabemos es qué tanto protagonismo tendrá de aquí en adelante, ya que según rumores, Franco Reyes aparecería frente a todos en capítulos finales. ¡Conectadas! ¡Franco! ¡No se habla de Franco! ¡Franco! ¡Ay Dios mío! Tienen que tener mucha paciencia porque va a aparecer, pero todavía falta. Así que mucha paciencia. Ustedes saben que ya aquí estás mi geral. ¿Qué les parece? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal. Nos vemos muy pronto y gracias por vernos. ¡Hasta luego! Capítulos 54, de la 19, plano 3, toma 2, cámara D. Voy a poner una de 9. ¡Mártico! 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 ¡Ay! No se me cae, yo estoy terrible, no voy a dejar aquí para ti hoy. ¡Ahí está! ¡Mártico! 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 ¡Abre un teléfono! ¡Mártico! 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 ¡Abre un teléfono! ¡Mártico! ¡Arman de 3, 2, 1, 1! Conectadas, Franco No se habla de Franco Franco, ay Dios mío Tienen que tener mucha paciencia Porque va a aparecer Pero todavía falta Así que mucha paciencia, ustedes saben que ya Aquí estás mi Gerald Él entró al final de la serie Entonces pues hay que tener paciencia Bueno, gracias chicos Un besote Quieren muchísimo que por ahí estuvo Michelle Conectada, también leí Pero pues evidentemente no era hoy el día De conectarme con Michelle Algún día lo vamos a hacer, vamos a ver si Michelle Quiere conectar en un tiempo Para hablar Por ahí también estaba Mi queridísima Ana Piñeves Nuestra productora de Pasión de Gavilar en 2 Y que está ahí, compartido Que es súper recomendada Para que se la vean por Netflix Que es súper recomendada Y ganó . ¡Gracias!